En el barrio El Delirio de la ciudad de Villavicencio, hijos de la comunidad y excombatientes reciben clases de formación musical como parte del modelo de fortalecimiento comunitario implementado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. La importancia de este proyecto es darles iniciación musical, o sea el énfasis es darles iniciación musical con el motivo de ayudarlos a que de cierta manera se expresen de una forma más abierta porque hay unos niños que son muy introvertidos y también la música ayuda a que el chico genere más seguridad en el momento de desarrollar experiencias sociales con los demás niños. 30 niñas y niños hacen parte de esta estrategia comunitaria que con acciones de arte y cultura buscan fortalecer la confianza y la reconciliación en el sector. La comunidad también ha participado de actividades como cine al aire libre, intervención de recuperación, mantenimiento ambiental y estrategias de sensibilización comunitaria desde agosto del 2018. Una de las líneas a las cuales el modelo le apuntaba era a la prevención de actividades ilegales en los niños y en las niñas basado en el diagnóstico que arrojó el modelo y era aprovechar el tiempo libre a través de instrumentos musicales y de clases de formación musical. Es allí donde surge la necesidad de tener ese convenio con Batuta para que los niños pudiesen aprovechar los instrumentos que tienen y darle un uso adecuado al tiempo libre. La participación, la sana convivencia, pero sobre todo la confianza generada son algunas de las razones para fortalecer estos procesos de desarrollo comunitario y reconciliación en nuestro territorio y así comprobar que una oportunidad lo cambia todo. Me gusta como el profesor nos enseña a componer canciones, por ejemplo ya llevamos dos canciones componiendo, estamos ahorita componiendo otra. La música me hace feliz.